Con sabor, Nathalie Cintana Regálame un momento, quiero hablarte de amor Tus manos me incitan, no me dejes por favor El tiempo pasa y pasa y no quiero esperar Tus labios me conquistan como los quiero besar Entrégate en mis brazos, solo sentirás amor No me dudes de un momento, quiero darte mi calor Calor que se transpira por los foros del amor La noche se hace larga sin tus besos, no hay amor No, no, no Regálame un momento, quiero hablarte de amor Tus manos me incitan, no me dejes por favor El tiempo pasa y pasa y no quiero esperar Tus labios me conquistan como los quiero besar Entrégate en mis brazos, solo sentirás amor No me dudes de un momento, quiero darte mi calor Calor que se transpira por los foros del amor La noche se hace larga sin tus besos, no hay amor Báilalo con sabor Báilalo con sabor Báilalo con sabor Báilalo con sabor Entrégate en mis brazos, solo sentirás amor No me dudes de un momento, quiero darte mi calor Calor que se transpira por los foros del amor La noche se hace larga sin tus besos, no hay amor No, no, no Entrégate en mis brazos, solo sentirás amor No me dudes de un momento, quiero darte mi calor Calor que se transpira por los foros del amor La noche se hace larga sin tus besos, no hay amor No, 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 no